El ex representante de los exportadores y empresario, Cacautero Iván Montaneda, fue nombrado como ministro de producción y comercio exterior el pasado jueves por decreto presidencial. A pocos días de haber asumido la cartera de Estado, dice tener claras las prioridades en su gestión. Una de ellas, concretar el acuerdo con Estados Unidos, que era impulsado por su antecesor Pablo Campana. Todas estas aperturas a nivel mundial se han dado por una razón. El Ecuador genera confianza, el Ecuador es ecuánime y es ordenado en los mensajes que lanza. No solamente los mensajes de palabra, sino los mensajes de acción. El intercambio comercial entre Ecuador y Estados Unidos se ha achicado en los últimos tres años. Según el último reporte de la Federación de Exportadores, en el primer trimestre de este año, los envíos a Estados Unidos se han estancado y apenas han crecido el 0,03%, mientras que las importaciones crecieron 17,6% y han dejado un saldo negativo de 149 millones de dólares. Ontaneda aseguró que se trabajará también en concluir las negociaciones para ingresar a la Alianza del Pacífico y que casa adentro se impulsará la competitividad de la producción local. Dinamizar esa economía y sobre todo apuntalar a los sectores productivos, que es lo que se necesita. Quitar esas regulaciones asfixiantes que al empresario y que a los sectores les impiden desarrollar sus actividades de manera normal. El funcionario adelantó que continúan los ajustes en el proyecto de ley de productividad versión 2 y aspira que sea enviada a la Asamblea para su análisis en los próximos días. Johanna Ramos, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.